Señoras y señores, bienvenidos a un espacio educativo de herrería que es bien importante con unos invitados de lujo. El doctor Diego Cárdenas, don Pablo Montoya, don Edwin y mi persona. Hablando de lo que es el trabajar en conjunto la ciencia de la ortopedia equina en conjunto con los herreros. Cómo de la mano se tienen que ir llevando todos los procesos. La gente cree que herrar un caballo bien es ponerlo bonito, es que quede estéticamente al ojo, que se vea bonito, que se vea brillante, que se vea esa herradura bien formada. Pero yo creo que desde la parte ortopédica y desde la parte práctica que hacen ustedes dos, hay aspectos que son mucho más importantes. Es preferible, que hablábamos ahora detrás de cámaras, que un caballo no quede tan bonito en su herrada, pero que quede funcional. Diego, háblanos un poquito de qué es lo que tú haces, cuál es tu trabajo, a qué te dedicas y cómo llegas a trabajar en conjunto con esta gente, que son los maestros de la herrería en Colombia, como es Pablo, que ya no es un referente solo en Colombia y no en el mundo equino. Bueno, mi nombre es Diego Cárdenas, yo soy médico veterinario, trabajo en mi práctica profesional en ortopedia de quinos y un poco combinado con medicina deportiva. Sí, me parece que son, digamos, dos temas que van muy de la mano, los pacientes ortopédicos normalmente son deportistas, que por el mismo desempeño de su deporte, valga la redundancia, terminan lesionándose y requiriendo la atención de un veterinario ortopedista. Entonces yo me dedico a tratar de hacer una ortopedia íntegra, ¿cierto?, donde abordemos no solamente la parte ortopédica puntualmente del caballo, sino que lo veamos como un deportista donde logremos ver otros aspectos deportivos que complementan el trabajo del ortopedista. Diego, exacto. Ahí esa parte médica, hablamos de ayudas, radiografía, o sea, todo lo que es el soporte técnico que antes no existía, ¿cierto? O sea, cerraba, a Pablo le tocó hacer los inicios, que todo era muy al ojo, Pablo, ¿cierto?, muy empírico. Muy empírico. Hoy en día vos ya tenés una ayuda, por ejemplo, con Diego y con muchos veterinarios. Lo que hablábamos ahora, Edwin y yo, muchas veces estos señores leen mejor una radiografía que un médico. O sea, ya educaron tanto el ojo para esas cosas que ya la experiencia les ha dado ese saber interpretar qué hay que hacer. Pablo, entonces, la pregunta es cómo trabajan ustedes en llave, después de que el hombre hace un diagnóstico, ¿cierto?, te dice más o menos la manera que hay que empezar a hacer una corrección o un herraje. ¿Siempre se tiene en cuenta, entonces, que ustedes dos estén de la mano o qué? ¿O cómo funciona esto? Sí, Pablo, agradecido por este programa y todo esto que nos instruye mucho a nosotros y a todos. Lo que el doctor dice es la verdad. Nosotros, como herradores, ahí ven, volvemos egoístas. Nosotros no queremos que ellos entren con nosotros, pero ellos son los que leen, ellos son los que estudian, ellos son los que preparan. Yo en manos mías tengo mis herramientas para ellos, lo que ellos me manden a hacer, yo tengo mi herramienta a disposición. Ellos me dicen, haga esto, vamos a bajar esta herradura aquí, vamos a ponerla así, quiero una herradura así, la vamos a poner. Para mí eso es muy importante porque una carga de un caballo enfermo, un caballo con problemas, uno carga de la uno solo, querer uno solo, que uno mismo la arreglo, no. Ellos son los que están preparados y es muy bueno con ellos ir a que ellos nos ayuden a llevar la carga que llevamos entre ambos. Yo vengo, en este momento, acabo de venir de una parte que es muy importante, donde están y que los mejores, y yo veo todas las radiografías que están mostrando, qué herradura van a hacer los herreros trabajando y mirando. Yo digo, agradecidos nosotros en Colombia que nos dan un caballo para rarlo, con todo el conocimiento que hay. Y ellos son los que lo están adquiriendo, porque ellos tienen tiempo de ir, mirar, ver un caballo, saben qué es lo que hay. Mucha gente no sabe ni qué es. Y el herrero es egoísta en sí mismo porque no quiere trabajar al lado del veterinario. Bueno, en este momento, Edwin, Pablo, Diego, hay un fenómeno que gracias a Dios se está dando y es la apertura, digamos en Fedequinas, lo que sucedió recientemente con lo de los frenos, que se va a hacer un estudio técnico por primera vez en Colombia, con un ingeniero mecánico, un ingeniero en biomecánica, con radiografías, y vamos a poder establecer si las palancas que estamos usando son las correctas o no dentro de la boca de un caballo. ¿Qué quiero oír yo con esto? Que así como va a suceder lo de los frenos, tenemos que empezar a buscar que ese mismo nicho se lo den a ustedes los herreros y los ortopedistas, porque tenemos que quitarle el concepto a la gente de que un herraje que favorezca a un caballo en una dolencia lo tomen como una ayuda. Ahí quiero la opinión de todos ustedes a ver qué aportamos sobre ese tema. Don Pablo, tiene usted todas las razones. Es un tema muy importante que en la medida que se pueda hacer unión de los conceptos, tanto en los juzgados, pues en las evaluaciones, en la pista, en la prepista, y desde nosotros de lo que hacemos para ayudar a un caballo a que compita, ¿cierto? Por decir ese tema de ayudas, muchas veces no son ayudas, son simplemente, hacen parte de la vida deportiva del caballo. Ponerle una plantilla a un caballo que de pronto tiene una suela muy delicada, mientras que lo llevamos hasta la prepista o que el caballo en sus entrenamientos pueda hacerlo de mejor manera, no deberían juzgar de pronto una plantilla y tenerla en cuenta como que va a ser una ayuda para sobrepasar a otros competidores. No, es algo que estamos ayudando al caballo para que ellos vayan de la mejor manera a hacer su presentación. Entonces son muchos conceptos que deberíamos de ponernos de acuerdo para mirar y tener un criterio de decir, hombre, esto sí es una ayuda o esto sí lo podemos usar en la competencia o esto le está haciendo un mal al caballo. Tener como esos criterios, pero eso se logra con un trabajo en equipo y un estudio técnico desde ambas partes, ¿cierto? Don Pablo, de pronto también tiene mucho que aportarnos ahí en ese tema. Y te voy a hacer una pequeña metidita ahí para que hable de un tema que yo sé que lo manejas. Fuera de los beneficios que traería, por ejemplo, todo ese tipo de ayudas que ya después el doctor nos las va a explicar, pero desde la parte práctica, que vos sos el maestro y el mago, hablabas de que de pronto uno puede tener truquitos para mejorar, ¿cierto? Que un caballo se desplace de tal o de cual manera. Pero esos trucos no influyen tocar la biomecánica en sí ni la estructura para que la gente lo tome como una ayuda en el comité técnico. Hablarnos un poquito de todo eso, Pablo. Sí, Pablo, gracias. Uno lo que dice en esto es que la gente cree que uno al caballo le da velocidad, que le da de todo. No, nosotros solamente al caballo le damos descomodidad, para que el caballo se desplace bien. Un herraje de un caballo por debajo, herrar un caballo cómodo y de todo, eso es una alegría para el montador, porque él va a sentir cómodo el caballo. Él puede buscar con los brenos, puede buscar con una vitamina, alguna cosa, pero hay que tenerlo cómodo para que vaya a su competencia. Lo que decía Edwin de la plantilla, de ayudas, podemos llegar con un caballo aquí, que el caballo se nos arrancó una herradura mal arrancada, se le fue medio casco. ¿Cómo vamos a perdernos a traer un caballo de Antioquia aquí, sabiendo que tenemos un producto que podemos hacer un casco, medio casco, que no faltó para mejorar el caballo, porque el caballo se desplace la competencia, ¿sí o no? Y muchas veces eso nos lo están prohibiendo, ¿sí o no? O tenemos un caballo que perdió un paso de talón, o tuvimos un herrero que de pronto le equivocó y que desgastó un casco mal desgastado, y que nosotros tenemos con qué mejorarlo y ponerlo, ¿sí o no? Para que el caballo salga de la competencia. Perdemos mucho en eso. Yo creo que ya nosotros, en la edad que ya yo estoy, yo creo que ya yo estoy pasando. Y pasé muy bueno en esto porque le hice muy bueno. Pero a los muchachos que vienen ahora les va a tocar aprender mucho, porque ya el dueño del caballo está exigiendo más. Ya quieren más, ya hay escuelas de herrería, ya hay de todo, ¿sí o no? Y van a tener que aprender a tener continuidad. Con el veterinario, con el dueño del caballo y de todo. Yo siempre lo he dicho. El último que me dice cómo le quedó el caballo es el montador. Es el que se monta en él y uno, uno por sí, uno quiere salir de una. Y uno dice, no, es que el caballo yo lo veo bien, es que no soy yo. Es el montador el que me va a decir si le quedó bueno y le quedó bueno. Hasta llega uno. Correcto. Doctor, ahora desde la parte científica. Explícanos un poquito, ponernos en contexto para que la gente no malinterprete cosas que no dominan. Es que una plantilla no le mejora a un caballo el rendimiento o si se lo mejora a poco. Bueno, realmente es que eso hay que tocarlo con mucha sutileza y con delicadeza. Porque si nos referimos a que mejore la capacidad deportiva de un caballo, sí pueden mejorarlas. Pero no quiere decir que eso sea que vaya a presentar, entre comillas, una ventaja a manera de trampa. Es decirlo de cierta manera. Exacto, es que esa es la cosa. Son conceptos muy diferentes. Sí. Porque si usted pone un caballo en unas cerraduras con una plantilla cómodo, pues el caballo va a tener menos dolores, va a poder desempeñar mucho mejor la mecánica de sus patas y eso va a permitir que el desempeño deportivo del caballo en la pista sea bueno, sea mejor. Entonces, sí da ventajas competitivas desde un punto de vista bueno, pero no quiere decir que presente una trampa o algo adicional. Que vaya a favorecer el desempeño físico. Exactamente, lo que está poniéndolo es como si un futbolista utilizara unos guayos que lo tienen cómodo. Va a prevenir que se lesione, va a tener más agarre en la cancha, le va a permitir correr incluso con más seguridad que si tuviera unos tenis lisos, por decirlo de cierta manera. Desde el punto de vista ortopédico, entonces no estamos lejos en decir que podemos llegar a presentar un proyecto en compañía con Pablo, con Edwin, de herrajes que se puedan permitir dentro de la pista con caballos que tengan patologías. Hablemos cuántos caballos se infusuran, cuántos caballos no llegan a un grado de rotación muy alto, una laminitis. Entonces son caballos que primero son muy buenos animales y nos los estamos perdiendo competitivamente. Entonces podríamos, con la experiencia de todos ustedes, desde la parte médica, desde la parte funcional, que son estos señores, presentar un proyecto con un aval científico, digamos, que nos lo estudien y que nos lo aprueben. O sea, no vamos a pedir cosas que se salgan pues como dentro de la normalidad de las cosas. Creo yo, Pablo, qué pena que lo interrumpa, es que muchas cerraduras están diseñadas y esos estudios ya están. Ya sabemos por biomecánica que hay cierto tipo de herrajes que protegen al caballo de lesiones previas o de desarrollar nuevas lesiones ortopédicas. Entonces, desde el punto de vista de un deportista, que es como tenemos que ver a nuestros caballos, un herraje que los proteja, si ya han tenido una lesión previa, por ejemplo, de que recaigan en una lesión nuevamente por la competencia, es beneficioso para la salud ortopédica del caballo. No debería verse como algo malo, creo yo en mi concepto, no sé, los señores herreros, pero herramientas o herrajes que protejan que el caballo se lesione de nuevo, no deberían ser prohibidas. O sea, prohibimos cosas que le ayudan y que van en beneficio de la salud del caballo. Esas sí están prohibidas o les ponemos muchas comas a ese control, pero permitimos otras dentro del ámbito de nuestros caballos que realmente perjudican la salud del caballo. Y esas sí no están tan prohibidas. Esas sí no están tan prohibidas. Pablo, en la experiencia tuya, en los años, en la trayectoria, vos no solamente has herrado caballos criollos, has herrado caballos de muchas razas y lo has dicho, y en todas esas disciplinas permiten todas esas cosas, contanos un poquito acerca de eso. Sí, Pablo, yo te quería, eso lo tenía en este momento en la mente y te lo quería hablar. Estamos en un punto que estamos muy elegantes, donde estamos presentando una nacional, ¿sí o no? Pero tenemos que mirar los puntos donde estamos trabajando los caballos. Hay un pavimento, y el pavimento ahí lo pueden mirar, pueden haber una que otra piedra, ¿sí o no? Y estamos al lado de un picadero donde si vas a mirar, no es una arena especial para venir a trabajar un caballo. Lo que el doctor decía, si un caballo en este momento, un caballo bueno, caballo importante, se rompe una suela, y sabemos que lo podemos salvar con una plantilla en este momento para la competencia, para que el caballo no pierda su venida a una feria, lo podemos hacer, ¿sí o no? Y somos caballos que, yo siempre he visto que el caballo de nosotros es una porcelana, que si se va a caer se quiebra. Entonces el caballo de nosotros es de mucha velocidad, de mucha fuerza en la pizada, entonces hay que protegerlo mucho. Yo trabajo con caballos de salto, y es un caballo que nos lo permite, si el caballo puede llevar una talla en una mano, otra talla en la otra mano, para nosotros compensarle la pizada del caballo. O podemos tener una plantilla en una mano, y otra mano sin plantilla, o podemos ayudarle con unos realces. Ese caballo hay que darle y no comodidad, para que el salte cómodo, para que él esté. Y he tocado y he visto unas cosas que cuando estamos trabajando cambian y que la arena, yo no sabía que la arena se acababa. Entonces los picaderos de los caballos de salto les cambian la arena, y es una arena especial. El tiempo que se llevan cambiando un picadero, sacando la arena para traer, para entrenar un caballo de esos, que es un caballo de unos, de unas rauras más gruesas, de unos cascos más grandes, más poderosos, a ver el caballo de nosotros, la calidad de caballos que sí o no. Entonces, gracias a Dios en este momento, ¿dónde estamos? Estamos en un punto elegante, bueno, para presentar un caballo. Hemos estado en partes donde no tenemos a dónde presentar un caballo. Es otra cosa, la viajada, viajar un caballo desde Medellín aquí, que en el camino se arrancó una radura mal arrancada, y que nosotros podemos cargar como yo, que cargo cositas en el carro que hay, le puedo ayudar a un caballo. O en la pesebrera, donde saben que las pesebreras no son nada más cómodas, un caballo se piso una radura mal pisada, o metió la mano por dentro de los tubos, y hizo algún daño, nosotros lo podemos mejorar y ayudarlo, con la ayuda de todo el mundo, y que el caballo haga su presentación. Porque nos damos cuenta cuánto es el costo de un dueño de un caballo, llevar un caballo a una competencia, y por cosas insignificantes no puede mostrar su caballo en una competencia. O lo que puede costar para la salud del caballo, para la integridad de un caballo, este tipo de prohibiciones en el herraje. Sabemos que nuestros caballos, como dice Pablo, son algunos de porcelana, mucho tiene que ver con el manejo y con el herraje con el que se vienen trabajando, y muchas veces son caballos que vienen lesionados, nuestros caballos son caballos que acumulan lesiones, caballos de mucho trabajo, lesiones crónicas, que un herraje puede simplemente ayudarlos a protegerlos de que se lesionen nuevamente. Son herramientas que juegan a favor de la salud del caballo, no en contra. Muchas veces una herradura con una rama ancha simplemente puede proteger que ese ligamento que ya tuvo una lesión anterior vuelva y se nos lesione. Y no quiere decir que va a presentar ventas competitivas como un caballo, simplemente lo está protegiendo de que vuelva y se lesione ortopédicamente, para que la vida competitiva del caballo sea más larga y la salud obviamente también sea más larga. Bueno, Edwin, ahora tocaba Pablo el tema de los pisos donde trabajamos, y desafortunadamente yo creo que no tenemos un concepto claro, tanto la parte operativa, digamos, como la parte médica, de cuál es el piso ideal para uno entrenar un caballo. Yo estuve dando un curso aquí en Bogotá hace dos meses, en un criadero que llama Dilu, y me quedé sorprendido cuando veo ese picadero, no lo había visto, y a la arena la tratan con una fibra, con un textil, un geotextil, y eso mantiene primero que el piso esté suelto permanentemente, estamos hablando de caballos de 700 kilos o más, y eso no se compacta y eso mantiene, inclusive hasta el casco por dentro evita que se llene de tierra, entonces esa parte de la funcionalidad, de la parte operacional del casco, ¿cierto? ¿Vos qué opinas ahí en ese tema? De, por ejemplo, uno al tener una plantilla, lo que Pablo decía, era una piedra, un elemento, y se considera que entonces poner así sea una plantilla de cuero, ni quiera pues de plástico, ya eso sea un castigo o sea penalizable. Don Pablo, ese es un tema muy pertinente, porque hablemos primero de las arenas que manejamos, ¿cierto? El caballo criollo de nosotros se desempeña en terrenos blandos, y donde compite, es un terreno blando y pasa por una pista de sonoridad. Usted mencionaba ahorita, hombre, es que les gusta dar piso duro, yo no sé por el tema de que para afinarlo, ¿cierto? Resulta que el caballo tiene unos desgastes que va haciendo en la arradura, entonces muchos montadores buscan que el caballo haga el desgaste para que en la tabla se les comporte de una mejor manera, entonces es como lo mismo que hacemos con los tenis, cuando el tenis de nosotros viene como con esa ayudita para el despegue, cuando trotamos, lo mismo buscan de pronto en un piso duro, que la herradura coja esa ayuda. Ahora, si un herrador ávido puede leer ese desgaste, él cuando ponga su herradura lo puede hacer en la herradura ese desgaste, y ahí es donde vienen unas modificaciones que de pronto pueden ser viables para la competencia, un rocker toe, un roller toe, una rama ancha, un acanalado, unos extended heels, son modificaciones que no van a afectar para nada el desempeño como tal, la sonoridad en la tabla, pero le van a dar esa comodidad que el caballo necesita para ser cadencioso en todo su andar. ¿A eso te hizo la pregunta por qué no los quiero llevar? Exacto. ¿Cuáles son, doctor y Pablo y Edwin que están todos los días viendo cascos? Uno ve que el caballo criollo colombiano, yo no sé si es por genética, por manejo, por costumbre, nos quedamos sin talones, es como un denominador B1, y entonces siempre estamos trabajando con herraduras de soporte largo atrás, entonces hablemos un poquito de ese tema, a ver qué opinas vos desde la parte médica primero, o Pablo desde la parte práctica. Pero yo quiero decir más que todo a nosotros nos falta conocimiento, nosotros no estamos entendidos, nosotros no conocemos, hay muchos montadores de caballo que de pronto creen que saben más de herrar que nosotros de toda la vida estar herrando caballo, ellos nos quieren decir cómo herramos un caballo, y bueno, le digo, nosotros de los caballos, nosotros tenemos muy poquito conocimiento, apenas estamos aprendiendo, apenas estamos dando cuenta, los mismos caballos nosotros nos quieren hablar, nos quieren decir, no me hagas, no me dañe, no me deforme, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros cada que llegamos a un criadero llegamos a herrar un caballo, y lo que más contento es que si nos están viendo, cogemos los cuchillos y déle, lo primero que queremos es amular cuchillos, y saque, y saque, y no miramos qué cuánto, no tenemos una forma de medir una suela de un caballo, como pelando un banano, y gozamos, si el dueño está ahí, le mostramos más, ¿qué más le sabemos hacer? y que le sabemos sacar, entonces dejamos el caballo vacío, ¿cierto? sin nada de casco, sin nada de suela, entonces le decimos, hay que echar fumar, hay que echar crema, hay que echar de todo, y cuando volvemos, volvemos y cogemos el caballo, y la dejamos en cero, para volver a pesar con el cero, yo he estado caminando en un lado, y en el otro lado, y yo he visto que ya los caballos, ya yo no dejaba nada, yo me pongo a caer tres, cuatro caballos sin tocar de una suela, sin hacerle nada, y no me demoran a derrar un caballo, yo solamente lo miro, donde está un poquito de ergaste, medio toqué con la lima, y mucha pena y tocó con la lima, los potos de herreros, no les hago nada, los dergastamos, los volvemos nada, y al otro día tenemos que ir a realizar los caballos, pero a poco va a echar el casco, entonces, a nosotros nos hace falta mucho aprender, aprenderte caballos todos los días, y verlos como los manejamos, hay gente que tiene una forma de errar forma distinta con los caballos, que los dergastan, ¿qué le hacen? hay caballos que hay que hacerles cortes, y de todo, pues yo lo que, yo toda la vida que he trabajado con estos caballos, todos los días aprendo más, y los caballos más me enseñan, y ahora que me pase al caballo de salto, yo veo que eso es, otro mundo, si, eso es otro mundo, y eso es de locos hermanos, no ve la gente lo que quiere con los caballos, todos los días quieren más y más y más, y que uno les dé más, y que los caballos queden bueno, nosotros lo que hacemos con el caballo, es dar sonoridad, y dar comodidad, no dar, no habilitarlo a hacer cosas, lo que el doctor decía, o una rama ancha, o alguna cosa, los mismos caballos nos lo van pidiendo por los dergastan, yo tuve la oportunidad en estos días, que estaba agarrando los caballos, y el mayordomo llamó al montador, y le dijo pilas que le está metiendo las herraduras, el hombre, al otro día me llamó, y me dijo paulo, estos callos me quedaron volando, que le hiciste, y le pregunté al mayordomo, pero que salió como de sapo, que fue por la mica, o trasquilado, y no ve, él lo decía, hay herradores, que tienen que aprender a mirar, hay herradores, que tienen que aprender a mirar, que dergaste tenía la herradura, que decimos, ahí dicen que caballos, no se pueden errar, el día de la competencia, si se pueden errar, el día de la competencia, si el herrador está preparado, y tiene conocimiento, de lo que va a hacer, de mirar como está el dergaste, la herradura, para volverlo a hacer, si el caballo, los mismos caballos, hacen los roles, hacen el roller, todo completo, de toda la herradura, ellos se hacen los desgastes, y cuando volvemos, volvemos y montamos una herradura, normal, la sacamos de la bolsa, la pegamos normal, y no miramos, y el caballo, ¿por dónde estaba, arrastrando lo que estaba haciendo? y ahora ustedes que alaban, está pasando tanta cosa, que yo tengo, yo tengo herreros de 20 años, que conozco, y me están llamando, que quieren venir, que quieren venir, que quieren venir, les está haciendo falta, que quedaron atrás, quieren venir a ver, que es una pestaña, a ver que se hace, que es un roller, que es un rocker top, entonces están viendo, que están quedando, lo que digo yo, yo cuando yo entré en esto, yo erraba caballos, y soy pegador de herraduras, y cuando entré en esto, yo me sentía un ladrón, con los clientes míos, porque cuando yo vi, cuando los herreros, el señor Kevin, lo que nos ha enseñado, yo empecé a ver el trabajo, yo le dije al hijo mío, yo me estoy robando la plata, nosotros sacamos una rodra, de la bolsa, y la pegamos, no tenemos idea, de cómo, imaginamos un caballo, no sabíamos, ni que eran las tres falanges, ni que era el navicular, ni que había dentro del casco, ni nada, hay gente que cree, que es un trompo de madera, y que eso se puede limar, y desgastar, y acabar por todos los lados, así es, doctor, desde la parte médica, como lo ves? bueno no, yo estoy muy de acuerdo con Pablo, definitivamente, lo que más nos hace falta, es estudiar, prepararnos más, definitivamente, los caballos, todos los días, nos enseñan cosas nuevas, todos los días, hay cosas nuevas, para aprender, y a medida que uno está, todos los días en campo, uno va viendo que, definitivamente, todos los días, uno tiene que estudiar, y aprender más, y sacarse muchos conceptos, equivocados de la cabeza, así a mí me parece que, por ejemplo, ese síndrome, de talones enrollados, y pinza larga, que es algo muy común, que nosotros vemos en el campo, es el resultado, de malos recortes, de malos, de pasar una escofina, en exceso, de lo que, como decía Pablo, pensar que eso es un, un tronco de madera, y que uno tiene que pasarla, y no va a pasar absolutamente nada, después de recortarlo, y muchas veces, son los resultados, de malos herrajes, y malos herrajes crónicos, y caballos que llevan, mucho tiempo, siendo mal recortados, mal errados, con conceptos, equivocados, tú lo mencionabas, de compensar, esos talones, enrollados, con más material, más hierro, hacia atrás, para llamar casco, como comúnmente, uno escucha en el gremio, que eso llama casco, y eso es un, un completo error técnico, entre el material, el hierro es más duro, que el casco, el casco es un material, supremamente flexible, y más en la parte de atrás, más hacia la zona de la cuartilla, esa es la zona, o hacia la zona de la ranilla, esa es la zona más elástica, y la que le va a dar más, a todo el casco, y es la que, mejor tiene que estar recortada, entonces, una zona tan elástica, que se amolda, a las diferentes presiones, que recibe el casco, con un hierro, que no es igual de elástico, lo que hace el hierro largo, es terminar de enrollar, y ir metiendo más, esos talones, y perpetuando ese proceso, y la pinza para adelante, y los canales empujados, es el resultado, en mi concepto, de un desconocimiento del arte, de lo que se está haciendo, y es lo que vemos, pues, ahora una pregunta para los tres, para que se hagan, yo quería decir algo, ahora que ya el doctor, que me volví a hacer recordar, lo que decían, de las heradoras largas, que eso, hay que caminar y ver, a mi me gusta mucho, yo, usted nunca me va a encontrar a mi, sentado, vaya viendo las competencias, yo estoy aquí, en el puesto de herrería, mirándolos montar, y viéndolos para un lado, y para el otro lado, si o no, y he sacado, y todos los días, voy sacando cosas, y voy ensayando para mi solo, y voy mirando, si me van dando resultados, ya le digo a los compañeros, estoy haciendo esto, y me están dando resultados, y lo voy viendo, el doctor lo decía, herraduras largas, tenemos herradores de silla, nosotros tenemos herradores de siento, patrones de nosotros, que se sientan al lado de nosotros, y me dicen, ponerle la herradura más larga, y es lo que el doctor dice, eso aplasta los cascos, hacen toda la presión ahí, y aplastan los cascos, y otro conocimiento, que tenemos que entender, el caballo de nosotros, es el de talón alto, hay que aprender a mirar las cuartillas, y mirar las medidas de los caballos, yo tuve la oportunidad, estoy trabajando en Cartagena, con los caballos de, con los caballos carretilleros, y todo el mundo, tenemos el gusto de verlos, y de mirarlos, cuando vemos un caballo, esos con herradura larga, cuando me encontraba un caballo, con herradura larga, ¿y cómo son los talones de los caballos? ¿por qué? porque la herradura es corta, ¿y qué hace ante el talón? tapa la herradura, se entra dentro de ella, ¿sí o no? el casco, porque la herradura es corta, muchas veces nosotros, con las herraduras largas, lo que hacemos es, no vamos a decir, que pongan herraduras corticas, sino que hay que darle la comodidad, al casco lo que es, que la patria que es que sea, eso es, eso es, a nosotros nos toca, que nos ponemos un zapato grande, tenemos que llenarlo de algodón adelante, o meterle papel higiénico adelante, para que nos pueda servir, y en los caballos, estamos haciendo eso, y el peso que le estamos montando, y lo estamos atrastando, y lo estamos dañando, pero somos nosotros mismos, nosotros mismos somos dañinos, nosotros sembramos una mata, y la secamos, y hay herreros, que palman crecimiento, hay herradores, que palman crecimiento, en los caballos, Pablo, pero eso que estás diciendo, es un aporte muy importante, porque se volvió, eso hizo carrera aquí en Colombia, o sea, y vos ves que el 90% de los caballos aquí, lo cerran con rama larga, y la pregunta es, ¿se necesita? No señor, yo lo aprendí de eso, y no lo necesita, y vengo aprendiendo más ahora, que viendo que los caballos cortos, paso fino, los dejo cortos, y me están dando mejor resultado, les estoy quitando mucho el batido atrás, y mucho el movimiento, de todo, nosotros mismos, vuelvo y lo digo, nosotros no sabemos de herrería, estamos aprendiendo, y no nos dedicamos a aprender, en los caballos de nosotros. Don Pablo, ese es un tema muy importante, que vale la pena complementar, desde el punto de vista del doctor Diego, y desde el punto de vista, de don Pablo Montoya, y ahí se tocan dos temas muy importantes, primero, el tema de la observación de los caballos, es muy importante saber, si es un caballo trotón, si es un caballo trochador, si es un caballo de paso fino, la conformación de esos caballos, tiene unas variaciones, en su eje pobofán, como lo veníamos hablando, entonces, ¿qué pasa? Mucho mito de los propietarios, hombre, mira este caballo, como le dejaron los salones de corticos, y mira, ganó en la competencia, entonces, ya toman eso, como un estándar, y dicen que a todos los caballos, hay que destalonarlos, que para que ganen cadenciosidad, o que ganen elevación, velocidad, ¿cierto? Entonces, no hay que estigmatizar, o generalizar un manejo, hay caballos, que desanolaron un poquito, pero porque están buscando, balancear su eje pobofalágico, mientras que hay otros, que hay que empinarlos, porque el eje pobofalágico, nos dice que hay que empinarlo, otro tema muy importante, que comentaba ahorita, el doctor Diego, es, dependiendo de la observación, hay que hacer un herraje, que se adecue a ese caballo, ahora, tenemos unas patologías, que donde identifiquemos, el diagnóstico adecuado, pues podemos tomar decisiones, a decir, tenemos que usar plantillas, compensadas o no, es decir, que ese caballo está toda hora, talón bajo, pinza larga, y el doctor Diego va, mira, ángulo palmar negativo, o ángulo palmar muy positivo, en el caso de la laminitis, pero la laminitis, nos puede dar un ángulo, de la falange positivo, pero también hay un ángulo, que se puede dar negativo, y eso no lo vemos, ¿cierto? ángulo plantar negativo, y entonces ahí es donde decimos, hombre, a este caballo hay que hacerle tal cosa, no, ahí hay que buscar otra vez, buscar el eje pobofalágico, balanceado, y ahí es donde tenemos que usar, plantillas compensadas, herraduras especiales, pero ¿cuál es el éxito de ese caballo, que presenta cierto problema? un diagnóstico adecuado, y un trabajo en equipo, de herrador veterinario, entonces el veterinario sabe, o el pobólogo sabe, que tiene ese problema, y con las herramientas, como decía don Pablo, él simplemente va a decir, ah señor, necesito unas plantillas, vea las hackeas, y las tengo, ¿de cuántos grados la quiere? de una, dos, tres, don Pablo las maneja todas, pero la guía es muy importante, cuando se tiene un diagnóstico acertado, de la patología del caballo, doctor, una pregunta para los tres, estamos en la época, de que, se puso de moda, los caballos cojos, cierto, y en todas las modalidades, a Pablo le tocó, porque Pablo y yo, somos contemporáneos, que antes no había, tanto caballo cojo, como lo hay hoy en día, entonces, ¿será genético? ¿será el manejo? ¿será que, porque estamos buscando, unas velocidades, y unos pulimientos, y unas cosas, que son más artificiales, que cualquier cosa, lleva, como consecuencia, una dolencia, aquí hemos visto caballos, que cuando salen a hacer, por ejemplo, el recorrido en línea recta, son perfectos, y no se les ve nada, cuando llegan a hacer el ocho, son unas claudicaciones, que inmediatamente, se detectan, la pregunta, para los tres, es esa, ustedes que consideran, que cuánto porcentaje, hay de que, fluya la genética, pero si para ustedes, es más importante, o por el trabajo, que día a día, ustedes hacen, que es que estamos fallando, mucho, en buscar cosas, muy artificiales, que llevan, como detrimento, la cogera de un caballo, vea Pablo, yo le contesto, a lo poquito, que yo conozco, aquí el doctor, y todo, nos lo va a decir, si no es, que es, que pasa, yo creo, que el caballo, más desaplomado, que nosotros conocemos, es el caballo de nosotros, el caballo de nosotros, es más desaplomado, y eso es hereditario, muchas veces, estamos en una parte, y vemos, cuál es el caballo que gana, y le llevamos todas las yegas, al caballo que gana, creemos que el caballo, es el caballo, las crías, llevamos, llego a desaplomado, llego a de todo, que pasa, que los patrones de nosotros, quieren ver los callos derechos, y el caballo, hay que mirarle la conformación, y uno lo mira, para donde va, que es lo que uno le va a hacer, al caballo, y muchas veces, nosotros queremos buscar, en el caballo, un velo derecho, de rodilla hacia abajo, velo derecho, lo mismo que de corbejón para abajo, velo derecho, el caballo de nosotros, es desaplomado, entonces, le exigimos al herrador, que lo tumbe más, de donde lo tiene que tumbar, para que lo nivele, y nosotros mismos, estamos buscando cojeras, que no debemos de buscar, en los caballos, el caballo que es desacomodado, es desacomodado, el caballo que es fino, es fino, yo tengo una cosa, que yo lo digo, le estamos metiendo herradura, ahí vean los caballos, que no deben, al caballo hay que darle comodidad, al caballo hay que meterle hierro, herradura, yo estoy errando los caballos, para el rofino ahora, con herraduras gruesas, y son finos, y acabo de oír una versión, de un muchacho, que el doctor me dijo, que le pusiera mucho cuidado, de un compañero aquí, y me dice, Pablo tengo una yegua, le metí herradura al Ibero, que es una herradura, de tabla ancha, de 8 milímetros, y esa yegua se me afinó, se me puso en una buenura, y le di descomodidad, la yegua se sintió cómoda, que está trabajando en lo que es, la mayoría de las cojeras, son buscadas por nosotros mismos, si, definitivamente, yo creo que es una, puede ser incluso un acúmulo, de todo lo que usted dijo, si, definitivamente, tiene que ver el trabajo, que nosotros hacemos, o que los herradores, que están en campo, hacen todos los días, pero también tiene mucho que ver el manejo, por ejemplo, los potros que no nos olvidamos, los tiran para potrero, se les olvida que tienen un potro, los traen ya listos, para ensillarlos, y nunca se les trabajó, en la parte podológica, entonces son potros que crecen a su suerte, con desviaciones, que queremos después, de que ellos ya se formaron, ya están cerrando sus líneas de crecimiento, y ya tienen una conformación, obligarlos a que se paren derecho, entonces eso nos lleva a lo que hablábamos ahorita, y es la falta de conocimiento, y la falta de capacitarnos en este tema, saber leer un casco, lo que vos decías ahorita, la altura del talón, el mismo casco nos va a decir, por donde es el recorte del talón, en los mismos túbulos córneos, se fracturan, donde está la presión del talón, y ese es el talón real del caballo, y eso es lo que lleva, a que la conformación adecuada del casco se dé, por su sola naturaleza, el casco nos muestra, por donde se debe cortar, nosotros no podemos pretender, que el caballo, quiera tener la altura del talón, que nosotros creamos, que es la buena para el caballo, cuando no es ahí, por donde hay que recortar, y eso parte del conocimiento, ¿cierto?, de estudiar, de ver, saber que los túbulos córneos existen, saber que se fracturan, en los puntos de presión, y saber que por ahí, es por donde se debe llevar, el recorte del talón, además pues del manejo, ¿cierto?, si lo que dice Pablo, otro es totalmente de acuerdo, un caballo que es izquierdo, un caballo que es esterado, por su conformación, después de que es adulto, no lo podemos obligar, a que se pare derecho, como nosotros queramos que se vea, porque el caballo, ya cerró sus líneas, de crecimiento, y su conformación, es izquierda o es derecha, tenemos que respetar, la naturalidad del caballo, y saber que el caballo, se para de esa manera, como muchos de nosotros, nos paramos o izquierdos, o rodillijuntos, y cuatro apartados, no nos podemos poner, a obligarnos a pararnos derecho, porque seguramente, vamos a empezar a generar dolor, en otros lados, entonces para responder, la pregunta que usted nos hacía, para mí, el caballo cojo de moda, está, todos son cojos, en realidad es el acúmulo, de muchas cosas, mal manejo, malos aplomos, mal levante de los caballos, y una mala preparación deportiva, me parece a mí, a veces muy temprano, no importa, ese tema muy largo para el caballo. Estando de acuerdo, con el doctor, con don Pablo, yo creo que cada factor influye, y hay que saber, lo que es un manejo integrado, dentro de nuestra industria equina, cierto, el factor nutricional, incluso juega un papel muy importante, el tema de los entrenamientos, el manejo en la doma, y por supuesto, obviamente, el buen manejo, que le hagamos, desde sus aplomos, y desde sus recortes, eso va a influir, casi que, en un 80%, el desempeño deportivo, de un caballo, cierto, que tanto es así, que el doctor decía, que hay unos límites naturales, del casco, que le dicen a uno, por donde debe ir, un recorte y demás, tan así es, que hay una técnica, que se llama el barfoot, o el barefoot, que es, algunos caballos, que los descalzan, pero les hacen un recorte, del casco, que simplemente, ellos con solo caminar, no están ni siquiera, desgastando el casco, porque coincide, con la anatomía, de despegue, y aterrizaje, del movimiento, entonces, el casco, no tiene un sobredesgaste excesivo, obviamente, esa técnica, nuestro caballo, creo yo, es difícil de aplicar, porque ya tiene una genética, que tiene un impacto, muy grande, y unas, biomecánicas, muy poderosas, pues que, obviamente, así queramos hacerlo, va a haber un desgaste, sí o sí, pero eso nos da, una idea, que ese balance del casco, lo podamos acompañar, con la herradura, y ahí poder beneficiar, esa biomecánica. Pero mire que, acotándole un poquito, a lo que usted dice ahí, no podemos hablar, de que sea genético, porque para que nosotros, podamos decir, que algo es genético, es porque tenemos, la evidencia científica, de que efectivamente, es genético, y si hay algo que hacemos, en Colombia, es investigar, poco que hagamos, es investigar, por recursos, por capacidad técnica, por lo que sea, pero definitivamente, más que la genética del caballo, es más el ejercicio, que realiza, ¿sí? La biomecánica, del ejercicio con la que trabaja, es la que puede predisponerlo, a que se generen ciertas anormalidades, son unos caballos, que son predispuestos, porque el caballo, el potro no sale cojo, no sale cojo, porque es que viene un caballo cojo, y el potro salió cojo, pero tiene una predisposición genética, por si un mal manejo, no se le hace un recorte adecuado, ese caballo, va a mostrar una cojera, en un poco tiempo, y ahí es donde está la habilidad, de pronto, al observar un caballo, yo voy a ayudar a ese caballo, ya con las diferentes herramientas que tenemos, y ahí es donde, entonces ya esto juega un papel importante, de por qué un yunque, por qué una fragua, por qué una plantilla, por qué una reconstrucción, y ahí es donde ya le damos modelo, a ese tema tan importante. Y ahí es otro mito muy importante, que también vale la pena aprovechar este espacio, para desmentirlo, y es que no hay caballos que transmitan cojos, eso no es una explicación lógica, no hay un caballo que genéticamente, transmita a sus hijos cojos, lo que sí hay son caballos reproductores, que tienen una conformación, no deseada, para realizar deporte, que esa conformación puede llevar, a que las estructuras se lesionen, es muy diferente, y a que el caballo se encoge, es decir, caballos por ejemplo, que transmiten cuartillas largas, corbejones rectos, son caballos que están predispuestos, a que su suspensorio, ligamiento suspensorio, se lesione, no es que los transmita cojos, no es que él es patirrecto, con cuartillas largas, y sus hijos van a nacer así, y eso es un factor predisponente, para que se les... Siempre lo he dicho, que yo me muevo de acuerdo, a como yo soy. Claro. O sea, este es un tema, que da un corte, importantísimo, aquí nos podíamos quedar, toda la tarde. Yo voy a resumir, antes de terminar, como dice mi amigo Pablo, aquí la cosa es muy sencilla, aquí la cosa primero, es que creemos que sabemos, y como dice Pablo, no sabemos. Así, que la recomendación al que quiera, tener caballos buenos, sanos, podológicamente, bien manejados, yo creo que, tiene que tenerlo a ustedes, como referente, Diego Cárdenas, tiene que tener, un Pablo, un hombre como él, que le exprese un soporte técnico, y que esté pendiente, yo creo que, el compendio de todo esto, lo que nos va a poder, dar luces hacia adelante, o sea, como la ciencia, acompañada, de lo que es la práctica, tiene que ir siempre de la mano, vos, que opinas Pablo. Yo quería decir una cosa, que, yo conozco, erradores de, trabajos de muchachos, y erran los callos todos iguales, si es un callo paso fino, lo erran igual, si es un callo truchado, lo erran igual, todo igual, si o no, y Edwin lo decía, las conformaciones son distintas, y hay que aprender a mirar el caballo, en lo que decía el doctor, y el caballo como es, hay callos de cuartillas largas, hay callos de cuartillas rectas, hay callos de cuartillas normales, y caballo normal no hay, hay que aprender a conocerlo a él, y para dónde es que vamos con el caballo, si o no, ¿qué es lo que le estamos haciendo? Ese tema es muy importante, porque, lo que dice el doctor, me parece que es un concepto revolucionario, y que se tenía, como dice el dicho, se tenía que decir y se dijo, ¿por qué? Porque estigmatizamos de pronto mucho caballo, que, es que el caballo es cojo y de acojo, pero nosotros no estamos mirando el porqué de las cosas, que era lo que usted estaba diciendo, la conformación de la que habla Edwin, las maneras, como decís tú, de cómo es la cuartilla, entonces, mire que, en eso, hay que mirar, que no todos los caballos son reproductores, y que el caballo que sale a ganando, no significa que sea el que le tenemos que coger, porque entonces, ¿a qué le estamos cogiendo? ¿cuál es el aporte de Edwin? Señor, señor, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta, nosotros tenemos, ya de pronto, un manejo genético, que por eso, hay varios exponentes, de las modalidades, y que se deben adecuar, a la yeguada que tengamos de pronto en nuestro criadero, ¿cierto? hombre, ese caballo transmite mucho contundencia en la pisada, de pronto, eso es lo que me falta a mí, de pronto, con estas yeguas que tienen cierta biomecánica, o cierta fisiología, entonces, son opciones, de mirar cómo mejorar, esa parte, genética, dentro de lo que vamos viendo en la modalidad, y obviamente, pues sí, es una parte muy importante, el manejo podológico que hagamos, la invitación realmente es, a que el que se quiera dedicar a la herrería, hombre, esto ya ha venido teniendo mucha tecnología, ¿cierto? Mustard viene aportando mucho portafolio, pero más detrás de toda la herramienta como tal, es ese conocimiento, que debe ir en línea, con los médicos veterinarios, que los herradores se comuniquen de tú a tú, que conozcan las estructuras de un casco, las estructuras internas del casco, para poder hacer un trabajo mucho más fácil, mucho más comunicado, con un objetivo ya en común, de ambas partes, entonces ese es el aporte. Pablo, ¿cuál es tu recomendación? Pues yo diría mucho que, dueño de caballos, que mucho dueño de caballos, mire que su herrero esté preparado, que se esté preparando, que se esté organizando, que esté yendo a aprender, ¿sí o no? Solamente no es tener como en el tiempo, que decía don Pablo, y todo el que compró un sombrero, y un surriego el montador, ¿sí o no? Entonces ahora cualquiera llega con un audio de herrera, y ya es herrador, yo puedo tener muchachos, que han trabajado conmigo, y a la vuelta de un año, ya están cobrando casi lo mismo, que yo estoy cobrando, y a mí me parece, yo todo el tiempo, que yo llevo trabajando, con la gente y de todo, Pablo, y otra cosa, y todos los herreros de Colombia, han trabajado con vos, porque cuando uno les pregunta, ¿y usted qué experiencia tiene? Ah, no, es que yo trabajé con Pablo. En este día estuve un muchacho, y el señor le preguntó, ¿y con quién? Y yo con Pablo, pero todos con Pablo. Yo creo que vos vas a tener que empezar, a dar un certificado realmente, a los muchachos que están con vos, para que la gente sepa, que estuvo conmigo, hermano, y a ver el certificado, ¿dónde está? No, yo le digo una cosa, yo tengo la oportunidad, de salir a un lado y al otro lado, y yo digo, nosotros somos muy bien buenas, que en Colombia no dan callos para dar, con el conocimiento que hay por fuera, ¿sí o no? Lo que es una cosa, ortopedia y de todo, es uno mirar clínicas, donde uno vaya y todo, los muchachos de ahora, se abrieron a hacer plata, están haciendo plata con los caballos, porque esto se volvió una cosa, de locos. Pero yo sí creo, Pablo, hablando seriamente, que vos tenés que certificar la gente, o sea, te lo voy a decir, ¿por qué? Porque yo como propietario, yo no puedo tener, digamos, el conocimiento real, de que sí, o de que no, entonces, estoy en una vereda, yo hablaba ahora con Edwin, y yo estoy en una vereda, y no tengo acceso a que vos de pronto puedas ir, por cuestiones de tiempo, de esclasamiento, y yo contrato un herrero, y como investigándolo, y por otro, y digo, o sea, no es charlando, es que es verdad, es que casi todos, casi todos dicen, que han trabajado con vos, entonces, eso ya le genera a uno como, ah, estuvo con Pablo, usted debe saber errar, y entonces le entrego mis caballos a ese muchacho, entonces, ese es el nombre tuyo, el que queda en entre dicho, cierto, porque, todos se van a decir, que si es que vos los formaste, entonces, si es bueno que penses, en el que esté con vos, hombre, venga, se tiene que pasar un tiempo conmigo, una pasantía, Edwin, ese puede ser el soporte técnico de esto, y darle una certificación, que sea real, que sea valedera, no podemos seguir entregándole lo que Pablo dice, un martillo y una tenaza, a cualquiera, y una cosa que yo quiero decir, pues yo no sé ahora, ahora, y se me viene una cosa a la mente, que yo he trabajado con una gente de 15, 20 años, y en esto de volver, me llamó el señor, y me dijo, hombre, yo quiero que se vuelva, y me maneje mis caballos, y me dice, gente buena, y qué le pasa con su herrero, y me dijo, el herrero de ahora, ya no se le puede hablar, el herrero de ahora, ya sabe, ya, él dice, como hay que ir al caballo, ya no lo oyen a uno, yo cada que llego de un patrón, yo trato de sobrepasármelo a él, señor, tengo mi herramienta, dígame qué hago, no, es que usted es el herrero, usted se conoce su caballo, usted es el dueño de su caballo, ¿cómo le gusta que el herrero yo su caballo? que yo vengo a ir a la delusión, el herrero de ahora, el señor que estábamos hablando, me dice, yo quiero que vuelva a jugar, porque es que, los muchachos de ahora, ya no les puede decir nada, y les da rabia, y les dicen que hagan una cosa en un caballo, y se llenaron de rabia, o después no quieren compartir una idea con uno, o el veterinario va a ir, y que no, que es que el veterinario no sabe, que es que no, uno tiene que compartir con todo el mundo, y a todo el mundo hay que verlo, y lo mejor que uno puede sacar en la vía, es decir, sí, y yo cuando el señor me dice, ¿lo va a amarrar así? sí, señor, y puede que así no lo ve, pero el señor está contento, me lo es rojo, mi bequería. Doctor, a ver, para terminar, ya hay que ver, ¿cuál sería tu consejo? ¿cuál sería la, o sea, porque hablamos de la parte académica aquí, cierto, que es la tuya, que un dueño de un caballo, ¿qué debe considerar, primo, que todo, hermano, para que no sigamos metiendo las patas como las estamos metiendo? Pues bueno, yo creo que, es claro que debe haber un trabajo en equipo, cierto, o sea, para eso somos profesionales en diferentes labores, pero que están definitivamente relacionadas con lo que hacemos todos los días, pero no podemos olvidar que el fin es el beneficio del caballo, nosotros trabajamos todos los días por darle beneficio a nuestros caballos desde donde sea que lo hagamos cada uno, y son, los queremos tanto y nos gustan tanto que yo creo que se merecen lo mejor de las capacidades nuestras, entonces no nos podemos conformar con fórmulas de que se derran unos caballos así, o que se derran otros caballos así, sino que debemos aprender a escuchar, aprender a escuchar conceptos de otras personas que pueden que tengan unas perspectivas muy diferentes a las nuestras, que sean igual de válidas, y que nos pueden incluso aportar para que nuestro trabajo sea mucho mejor, cierto, no quiere decir que porque Pablo lleve, ¿cuántos años trabajando en esto? Empecé desde los 16 años, imagínese, no pueda recibir un consejo de un veterinario que lleve 10 o 12 años viendo caballos, cierto, ni que yo por ser veterinario pueda cerrar los oídos a un concepto de una persona con tanta experiencia como Pablo, ni a una asesoría técnica de alguien que está metido con el tema de los horarios todo el tiempo, sino que eso lo que hace es construir, construir conocimiento en beneficio del caballo, que es lo que al final realmente nos debe importar. Correcto. Y eso va de la mano de los propietarios, qué pena que lo interrumpa, el propietario debe ser consciente de que esto es un equipo de trabajo, y al propietario también hay que escucharlo muchas veces sin darle la razón, siempre porque él no tiene el conocimiento técnico, cierto, pero sí escucharlo, no anular sus ideas, pero sí darle importancia a lo que está diciendo, porque es importante, finalmente es el dueño del caballo. Yo estoy muy de acuerdo también con lo que dice el doctor Diego, con lo que dice don Pablo, yo creería que el conocimiento no debe dar prepotencia, el conocimiento antes debe dar más humildad para poder establecer la comunicación, y desde tu punto de vista poder comunicar al propietario, venga señor, qué tal si hacemos esto, o podemos trabajarle esto para que usted tenga este resultado en el caballo, y eso puede ser mucho más valioso que simplemente decir, vea ahí está la herramienta doctor, hágala, pues que es usted el que sabe errar el caballo, cierto, y muchos tenemos de pronto esa actitud, y no debería, no debería que entre el gremio de radadores tengan esa actitud de prepotencia, de que se la saben todas, no, es de, ni los veterinarios, exacto, hacer el equipo de trabajo, y para eso debe haber una comunicación, y eso es lo que se debe lograr, ahora usted me decía el tema de que Pablo debe certificar, don Pablo quizás de pronto no lo haga, pero don Pablo sí a todos los compañeros, a todos los que estamos al lado de él, ha hecho méritos para que se certifiquen, don Pablo ha traído y ha sido el gestor, de que venga de pronto la IFA aquí a Colombia, cierto, y es una escuela, es una academia internacional, que ayuda a que el nivel de radadores fluya, cierto, y hacen una certificación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que al igual manera, hacen que esos radadores vayan a la par de lo que deben de respetar, en un caballo, entonces es muy importante que un propietario, conozca si su herrador, hombre, ha hecho una certificación, también está la escuela de radadores de Colombia, como lo hablábamos ahorita, don Pablo, entonces, y esas escuelas sí tienen la posibilidad de certificar, hombre, usted es certificado, nivel 1, en la escuela de radadores de Colombia, entonces qué chévere, que el propietario también se datee un poquito, ese herrador de dónde viene, si se ha estudiado, si se ha capacitado, porque va muy de la mano, ahora, un herrador certificado, posiblemente te cobre tres veces más, que el que va a girar, pero cuánto le vale arreglar un caballo que lo chambonearon, si se lo pueden arreglar, exactamente, si se lo pueden arreglar, que no creo, hay unos caballos que no los arreglan, no, con seguridad que no, entonces, miren que de pronto una herrada costosa, puede ser más producente, que de pronto muchas herradas económicas, pero alineadas en base al objetivo competitivo del caballo, es un tema de costos que hay que mirar, como decía don Pablo, hombre, ahora andan conmigo tres meses, y ya cobran, como si estuvieran certificados, cierto, entonces, ese resultado, quién se lo va a dar, aquí el montador, Pablo, como me dejaste de bueno el caballo, y eso es un conocimiento, que no se adquiere, sino, el día a día, lo barato sale caro, sí señor, entonces, un herrador, que de un resultado bueno, no necesariamente es económico, tiene, porque ha invertido en costos, ha invertido en tiempo, ha invertido en herramientas, ha invertido en sacar un curso, que por cierto, no son económicos, entonces, en cierta manera, la forma de compensación, de resolver esos costos, cierto, de cobrar la herrada, para poder beneficiar el costo, invertido en cuanto a la educación, yo tengo una cosa que uno dice, nosotros en internet, vemos muchas cosas, pues o en el celular, vemos muchas fotos de herradores, y de todo, y lo que muestra en el barniz, el clavo bien tirado, bien de todo, y usted lo dijo al principio, yo siempre lo he dicho, yo lo tengo aquí, el que me dice, yo caballos de salto caminando, y yo, pues el callo está bien, pero cuando el señor se me monta, yo siento algo, y yo tan berraco esta gente, uno ver un caballo, y uno cree que sí o no, pero yo sí siente cuando el caballo, y el caballo de salto, cuando, en lo que yo poquito, que he aprendido de eso, cuando lo van a llevar a que salte, él se reúsa, con eso dice que no está en comodidad, sí o no, y ellos mismos se dan cuenta, y la mayoría de los herradores ahora, creen que es el barniz, el clavo bien tirado, bien de todo, pero nunca muestra un callo por debajo, vemos unos callos, nosotros mismos acabamos con el casco del caballo, nosotros vemos unas presiones de suela, que uno dice, pero es que este caballo está, se suban, los caballos suban en la suela, por el mismo, una herradora apretada y de todo, y el montador está encima, con la espuela, o con lo que sea, que uno quede berraquer, uno decir que después lee de todo, pero empujando que porque el caballo no quiere ir, pero es que el caballo no puede hablar, y decir que por debajo no está bien, el dolor lo agobia, y habla, el lenguaje corporal Pablo es el mismo, muchas veces, muchas veces, es más importante, en ciertos momentos, que el caballo esté cómodo, por encima de la estética, doctor, que es que no me va a, no me va a rodar en este momento bien, no lo sabemos, espere, lo erramos, lo ponemos cómodo, a ver el caballo como trabaja, cómodo, cierto, con unas proporciones bien recortadas, con un caballo, con un casco bien balanceado, que puede que en cierto momento, de la recuperación del caballo, sea muy valioso, que no se vea lindo el casco, que la herradura se vea retrasada, que se vea una doble pestaña, en los posteriores, pero que el caballo esté cómodo, y permita que se rehabilite más rápido, y que no vuelva y se lesione, a que se vea bonito, pero que esté lesionado. Correcto, bueno señores, aquí tenemos pues, el resumen de muchas cosas, y el inicio de otras grandes, porque como dije yo ahora, yo creo que llegó el momento, en que tenemos que empezar, a hacer propuestas que sean viables, ustedes como herreros, como empresa, como médico ortopedista, llegar con proyectos, ante la federación, donde podamos presentar algo, que se pueda debatir, desde la parte científica, donde puedan permitir una plantilla, puedan permitir una pinza en roya, bueno, todos esos términos que ustedes usan, pero poderlos demostrar técnicamente, con la academia, y con la práctica, y con una empresa haciendo un apoyo, a mí me parece que eso es lo más importante, porque yo creo que, como se lo dije a Héctor José, hace 20 días en Medellín, llegó el momento, en que la tecnología, del siglo XXI, tiene que llegarle al caballo, nosotros no podemos seguir manejando los caballos, como hace 50 años, mire Pablo, todo el equipo que tiene, ustedes todo lo que hacen, vos haces trabajos de mantas, haces una cantidad de cosas, ustedes como empresa, llegando a tecnificar todos los días, la herradura, el clavo, porque llegó, creo que el momento, de que nos tenemos que sentar, a hacer un consenso, o un congreso, digámoslo, venga, cuál es su aporte, cuál es el suyo, cuál es el suyo, cuál es el mío, está el veterinario, está el herrero, está la empresa, está el montador, para dónde vamos, qué necesitamos, y presentarlo a Fedequinas, ustedes qué opinan de eso? Vean, yo opino que definitivamente, con lo que empezamos, el tema, necesitamos más educación, y necesitamos seguir formándonos, ¿cierto? Nunca terminamos de aprender, el día que uno piense, que ya sabe todo, ese día la embarró, ¿cierto? Y necesitamos que las, que las empresas, las marcas, representativas del mercado, como Derby, como las otras empresas, que están acá, en el país presentes, sean el motor, de la realización, de esos eventos, porque esos eventos, implican costos, ¿cierto? Implican costos, implican personas, que vengan a formar a la gente, y eso tiene que salir de algún lado, y las empresas grandes, son las que realmente, tienen que meterle el impulso a eso, para que se dé, porque si no, se quedan en buenas intenciones, como se quedan muchas ideas, en este país, por falta de apoyo. Pablo, yo quería decir una cosa, yo diría, y siempre lo he dicho, y el día que, que eso lo hagan, yo creo que yo voy a morir tranquilo, yo siempre he exigido, que en una feria, nosotros tenemos muchos problemas, para entrar a un coliseo, como herradores, y nosotros venimos, es a preparar el show, eso es lo que nosotros venimos a hacer, una empresa como Derby, como la Mustang, debían de apoyarla, nosotros tenemos que venir a hacer aquí, a exigir un puesto, a que nos pongan un puesto, donde nosotros debemos de traer nuestros caballos, para ponerlos bonitos, para que las competencias sean buenas, aquí llegan con caballos, ya podemos llevar un mes, dos meses preparando nacional, y llegan caballos aquí, que no tuvieron tiempo de preparar, porque los herradores, no están preparados, para crear un caballo, y que en un día, no pueden preparar un caballo aquí, el montador que llegó con su caballo, si o no, entonces le está dando ventaja, muchos, muchos, si o no, y que yo siempre he dicho, que en cada feria de caballos, debe haber uno, dos herreros preparados, reconocidos, para que los montadores, no les dé miedo llegar, y entregar sus caballos, para que los corrían, y se los arreglen a poder la competencia, y además sin costo Pablo, tengo una cosa, que me metí a los caballos de salto, y a mí me llaman, y me dicen, cuánto vale, vamos, el show está al día, son tres días, cuánto vale usted, están los tres días, y en los caballos no pasa nada, no se cae, es raro que se caiga una herradura, pero pagan tres días, y a mí eso me asusta, porque me dicen, que cuánto valgo yo, para estar en el show, y me dan plata, me puedo ir a hacer herramientas, y aquí es uno esperando, que le den una, en cualquier feria que lleguemos, la liga, a mí me llaman de, los patrones míos me llaman, cuando yo no puedo dirigirme a las ferias, ¿qué herrero me recomienda tal? llamo el herrero, hermano, no, 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 para entrar a un coliseo, muchas días, no hay puesto para la herrería, no lo dejan entrar a uno. Edwin, tu aporte ya para terminar. Bueno, Pablo, ya para finalizar, yo opino que, el tema de los herradores en Colombia, tuvo una evolución exponencial en los últimos 10 años, ahora tenemos Asociación de Herradores de Colombia, tenemos un gremio que nos representa, empresas tan importantes como Mustad, que tiene agremiados a los herradores, entonces el día que Fequinas quiera abrir sus puertas para, venga, hablemos de esto, pongámonos de acuerdo en esto, yo creo que vamos a tener, tanto la disposición técnica, como de comunicación, para poder hacer grandes cosas por la caballada nacional, entonces simplemente poner de acuerdo las dos partes, y de seguro que ambas van a estar muy dispuestas, porque el beneficio obviamente va a ser para nuestra caballada, entonces por ese lado, Pablo, yo creo que con este aporte pues finalizo, y nada, la invitación es para que trabajemos todos en equipo, y fortalecer el gremio, tanto montadores, cerradores, que vamos pasando buenos con el caballo, creo yo que es nuestra pasión. Bueno señores, agradecerles el tiempo, el espacio, Diego Cárdenas, ortopedista, lo consiguen en las redes sociales, Diego Cárdenas, Diego Cárdenas, ahí lo van a encontrar, Pablo Montoya pues, Pablo yo creo que hoy ya no contestaba el teléfono. Ahí Pablo, hay gente que, lo que decía Edwin, esto se ha ido pegando una subida así, la gente me llaman y me quieren pagar más precios, pero yo tengo clientes de 15 o 20 años, la continuidad, con los clientes si o no, y yo no puedo echar a ir a coger un cliente nuevo, porque me va a pagar más, y dejar un cliente de los míos, que toda la vida ha estado al lado mío, ayudándome para la preparación y para todo si o no, entonces uno sigue con su gente, yo respeto, yo quiero tener los 4 o 5 criaderos que manejo, y dame tiempo, que a mí me llaman para una hora y puedo llegar al tiempo, que a mí lo que más me gusta en los caballos es dar la garantía. Claro que venga, le digo una cosa, pero si usted puede recomendar un monstruo que tiene, que es el hijo suyo, ¿Sí me entiende? El hombre que no bote la cola ni que de Norvaya, porque ese es otro Pablo Aguacero Jr., gracias a Dios ese hombre te cogió y te heredó todo este gusto, toda esta pasión, y es un hombre también con un gran talento, entonces es gracias a que este trabajo tuyo no se va a perder, porque tuviste a quien delegarle y a quien enseñarle todo lo que vos sabes, y ese muchacho, créame que no es porque sea hijo suyo, pero de verdad que es un talentoso. No, Pablo, y Edwin lo decía ahora, nosotros hemos tenido mucho apoyo de Alexis Gutiérrez, la IFA, ese hombre nos ha formado mucho, nos ha llevado muy adelante, la empresa Mustang también trajo la FA aquí, nos han apoyado mucho, y me da mucha alegría, yo me siento contento cuando los muchachos que vieron que se quedaron, ya quieren ponerse en el orden del día, que quieren mirar, porque ya los dueños de calle ya le están exigiendo, que una raja en caliente, que un falseo, ellos ven que se están quedando, que se están quedando, que se están quedando, y quieren evolucionar, a mi más leía cuando ellos me llaman, porque es que bueno echarlo a todo para adelante, que todo lo va para Andrés. Así es. Edwin, como empresa, háblanos, ¿a dónde te pueden...? Don Pablo, como empresa estamos, arroba Mustad Colombia, en todas las redes, Facebook, Instagram, tenemos próximamente nuestro canal de e-commerce, ya pueden adquirir herramientas, a través del canal digital, tenemos también distribuidores aliados, como es la Casa del Herrador, donde encuentran todo el portafolio Mustad, también a la mano para todos ustedes, entonces nada, puedan meterse ahí, arroba Mustad Colombia, y van a encontrar, toda la información necesaria, de portafolio y técnica, que ustedes quieran. Y que sos un asesor, además no comercial, sino que sos un apoyo también. Sí señor, me encuentran como Erradores Edwin García, en Facebook y en Instagram, cualquier duda, cualquier inquietud de podología, en lo que podamos colaborar, es con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, hombre, no queda, y no que agradecerles, como siempre, gracias el tiempo, doctor, todos, Pablo, y bueno, espero que el contenido haya sido, pues, de la grada de todos ustedes. Muy bueno, los vieron gente de Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Ecuador, de muchas partes del mundo, y muchos comentarios, casi 100 comentarios. Ah, pues. pero bueno el programa. Sí, que bueno. Bienísimo. Bienísimo. Que bueno.